Los sábados, sé parte de nuestros talleres de canto, impro, baile, teatro y experimentores. Las inscripciones siguen abiertas, no la pienses tanto. Te esperamos en los talleres de Rayo en la Botella. Chicos, bienvenidos a esta estapa del casting. Vienen porque imitan a Alexander Pírez. Muchísima suerte a los tres. Perdón, ¿el que inventó el Pírez? ¿Alexander Pírez? Pírez. ¿Y yo qué dije? Pírez. Pírez, dije. Pírez. Pírez. Es Pírez. Alexander nomás, mejor así. Sí, lo vemos. Pero el inventor del Pírez también sería un buen personaje, ¿ah? Corto pues, ¿ya? Que quede, que quede, que salga al aire. ¡Tú eres graciosa! No está con ganas, ¿ok? Pérez, ¿no? ¡Oye! Que salga eso ahora, ¿ya ves? Vivaso. Bueno. Chicos, bienvenidos a esta etapa del casting. Vienen a imitar al mismo artista. Muchísima suerte a los tres. El jurado que está al frente de ustedes podría elegir a uno. O tal vez a ninguno. Muchísima suerte. Adelante. Yo me llamo Ricardo y yo soy Alexandre Pírez. Solo tú, solo yo. Caricias que me roben la razón. Amón, amame, acércate y llámame, regálame de a... Gracias. Siguiente, por favor. Yo me llamo Deyair y yo soy Alexandre Pírez. Usted se me llevó la vida y el alma entera y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Gracias. Siguiente, por favor. Yo soy Tegu Chef. Yo soy Alexandre Pírez. Por eso eres tú donde me desahogo. No solamente siento que puede ser el mejor de los tres cantantes, el que más se parece en todo caso, sino que además físicamente también se parece más, creo. Muy bien, gracias, caballero. Ahora es el turno del dictado. Pírez, ya. Alexander Pírez es el inventor del Pírez. Exacto. ¿Cómo sabías? Muy bien. Estrellita para ti. Es muy útil el Pírez. Yo una vez cuando era chiquita metí al horno un Pírez que no era de Pírez. Ya. Y se reventó. Señor Jesús del Zamora, le apuesto que estás hablando de cualquier cosa menos del casting. No, yo creo que son personas muy profesionales y creo que están hablando solamente de quién es el correcto imitador. Correcto. Corroboremos. Podemos decir Pírez, pero es una marca, ¿no? Pero todo el mundo dice pásame el Pírez, ¿no? Claro. Nadie dice pásame el suave, ni el elito. Al tanto, la gente dice pásame el Pírez. ¿Qué idea dijiste Pírez? Exacto. ¿Ya ves? Sí, tienes razón. ¿Es lo que es? Poca seriedad. Es que en verdad dejé un Pírez se acabó en la casa de mamá. Qué rico se acabó. Está pensando en el Pírez, que te devuelven el Pírez. Qué horrible es cuando uno presta un Taper y lo devuelven. ¿Tú usas Taper? Claro. ¿Tú usas Taper? 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 Hemos llegado a la conclusión que el pollo es más rico en un Pírez, ¿no? que en un Taper de Tecnoport. Pero nos vamos a quedar con un Pírez. O en todo caso, con un Alessandro Pérez. ¿Se queda con nosotros? Jeff. Bienvenido a la siguiente etapa del programa. Gracias a los demás. Como Jeff, first of a fan. Que se le ve. Recordemos que ellos todavía no ingresan a la gala en vivo, sino que sencillamente estamos depurando para que luego ingresen a ese momento en que están todos los artistas que quedaron en la última etapa y de ahí tendrán que salir 24.